Oficiales de policía y barricada rodearon el Parlamento de España en Madrid antes de una manifestación masiva contra la actitud conservadora del gobierno hacia la crisis económica del país. La policía bloqueó el acceso al edificio en todos los puntos posibles. Las protestas en Madrid, organizadas bajo el lema Rodea al Congreso, esperan juntar miles de personas de toda España, exhibiendo pancartas y ataviados con camisetas con lemas contrarios a los recortes aprobados por el gobierno conservador de Mariano Rajoy y llamando a la movilización ciudadana. Centenares de personas comenzaron a concentrarse en las céntricas plazas de Atocha y la Plaza de España, vigiladas por decenas de policías antidisturbios. Las dos concentraciones marcharán hacia el Congreso de los Diputados, cuyos accesos están cortados desde anoche por la policía y en torno al cual se ha establecido un amplio cordón de seguridad.